Cicaterina 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 que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival cicatrices imborrable de un dormenoso pasado que la suerte me ha brindado y que nunca olvidaré cicatrices de mi vida que aunque no tiene el encanto de los dos los quiero tan gritando que jamás la teman la nunca olvidaré